González Silva, tiene el uso de la palabra ahora hasta por cinco minutos el senador Néstor Camarillo Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Con su venia, hoy me encuentro ante ustedes para hablar sobre una palabra que, aunque suene sencilla en su pronunciación, encierra un significado profundo, que es la vivienda. Para cada una de nuestras familias la vivienda es mucho más que un techo y unas paredes, es el lugar donde se entrelazan nuestros recuerdos, donde celebramos nuestras alegrías y donde encontramos consuelo en los momentos más difíciles. Es, en esencia, el núcleo de nuestras vidas, el espacio sagrado donde se forjan nuestras esperanzas y sueños. Hoy, en este recinto, tenemos la oportunidad histórica de impulsar una reforma con un enorme sentido social. Tener una vivienda es un derecho fundamental que debería ser accesible para todas y no sólo para unos pocos. Esta reforma no busca simplemente construir cuatro paredes, lo que anhelamos es ofrecer a cada familia mexicana la posibilidad de vivir bien, de vivir feliz, de disfrutar de momentos valiosos con sus seres queridos, de crear un hogar en el sentido más pleno de la palabra. El objetivo es construir un millón de viviendas en los próximos seis años. Este ambicioso objetivo es una respuesta a las necesidades urgentes de nuestra sociedad, especialmente para aquellos que a menudo se encuentran en la sombra de la falta de oportunidades. Esta iniciativa tiene como meta ofrecer nuevas alternativas accesibles para que todos los trabajadores, incluyendo a quienes perciben menores salarios, puedan materializar su derecho a la vivienda y queremos que nadie se quede atrás. Con la incorporación de un nuevo párrafo en el artículo 123, establecemos un sistema de vivienda con orientación social. Este sistema permitirá a los trabajadores acceder a créditos accesibles y suficientes para la adquisición o mejora de sus hogares. Esta es una gran oportunidad para que todos, especialmente aquellos que más lo necesitan, tengan la posibilidad de alcanzar un sueño que debería ser de todos tener un hogar propio. Para hacer realidad este sueño, es fundamental establecer un programa de eficiencia operativa que permita una reducción de costos y maximice los recursos. Hoy es un gran primer paso, pero quedan muchos retos. Por ejemplo, queremos que nuestros ciudadanos puedan construir sus propias viviendas, rentarlas a un precio justo y en un futuro tener la opción de adquirirlas con financiamiento en condiciones favorables. Resta también que exista transparencia, que existan reglas claras, que no haya desvío de recursos, resta construir más igualdad y, por ejemplo, también garantizar servicios básicos en estas nuevas viviendas. Al respecto, hoy también incorporamos el término vivienda adecuada, pues no se trata sólo de proporcionar un espacio físico, sino de garantizar que cada hogar cuente con las condiciones necesarias para que una familia se sienta cómoda y, lo más importante, se sienta feliz. Queremos que cada rincón de nuestras casas sea un refugio, un lugar donde se cultive la alegría y la paz. Las familias deben contar con espacios que no sólo sean funcionales, sino que también provoquen el bienestar emocional y social. Quiero dirigirme especialmente a nuestros jóvenes, quienes han culminado sus estudios y buscan construir su patrimonio. Ustedes son el presente y el futuro de nuestro país, por lo tanto merecen mejores oportunidades. Adelante, presidente. Permítame. Senadora Claudia Anaya, ¿con qué objeto? Que si le puede preguntar al orador, que de que si me acepta una pregunta. Sí, cómo no. Senador Camarillo, que si le acepta una pregunta a la senadora Anaya. Claro, con mucho gusto, es un honor. Tiene un minuto para hacerla, tiene dos minutos para contestar, senador, y no lo voy a interrumpir. Una vez que termine, empezará a correr su tiempo nuevamente. Adelante, senadora. Muchas gracias. Senador, en 1952 fue la primera vez que el gobierno de este país compró terreno para construir viviendas, se la dio en renta a sus trabajadores para que posteriormente pudieran ellos comprarlas y así deseaban hacerlo. Esto se hizo no sólo en el sexenio de Ruiz Cortines, sino también en sexenios posteriores hasta que cambie el modelo con la llegada del Infonavit. ¿Estaría acuerdo usted en decir que con la reforma que el día de hoy hacemos, elevamos a rango constitucional la política de vivienda concebida por Ruiz Cortines? Claro que sí. Claro que sí, contesto, senadora. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las políticas públicas que hoy estamos elevando a rango constitucional son de gobiernos priistas, que para muchos, aunque les duela y aunque no les guste, los buenos oficios de ese PRI de Ruiz Cortines que tú estás mencionando, hablan de que efectivamente la vivienda tenía que ser un derecho. La vivienda, hoy lo que vamos a probar, sin duda es la real esencia de nuestro partido, del revolucionario institucional. Coincido total y absolutamente con ustedes. Y al mismo tiempo recordar el mensaje del senador Rolando Zapata, donde efectivamente hay cosas que no se mencionan aquí, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, efectivamente la vivienda fue un pilar fundamental y fueron más de un millón de viviendas que hoy es la meta de este sexenio. Es cuanto usted, senadora. Con esta reforma se da un paso hacia adelante para ofrecerles la posibilidad de crear su propio hogar. Creer es poder. Hoy en cada uno de nosotros está esta gran responsabilidad y hoy le repito a Moreno, aunque se molesten porque ahora votemos a favor, lo vamos a hacer porque es un legado de nuestros gobiernos. Por ello, nuestra bancada, la del revolucionario institucional, va a votar a favor. Estamos dando un paso firme hacia un México donde todos tengan oportunidad de alcanzar su sueño de su vivienda propia. Y aprovechando que en un rato más, desafortunadamente, aquí en este recinto se va a dar paso a un desafortunado golpe a la democracia y al poder judicial. Desde aquí lo repetimos, desde el PRI, no a la dictadura, sí a la democracia, sí a favor de los derechos de los trabajadores del poder judicial. Y desde aquí nuevamente, y no nos vamos a cansar de repetirlo, aquí se va a promulgar la nueva ley de Herodes, te chingas o te jodes, con el nuevo cártel del poder judicial. Muchas gracias.